Música Claro, este es el barrio Andre se va a sozar Andre queda raro Suave, suave! Suave, suave! Suave, suave ¡Qué hueco! Suave, suave, buen carro Aguanta, aguanta Gente linda, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta genuamente Y Andrés Crespo en Suerte Cruzada No se olviden que en Suerte Cruzada Ni el martes 13 es tan bonito Ni el 14 Nos saltamos el intro, ¿no? O ¿sabes qué? Haz el intro tú O el intro hazlo después Y el intro como lo vas a meter primero Como guión ¿Puedo darle yo mismo? Gracias, Eduardo A ver, a ver, a ver Dale Familia ecuatoriana Estamos nuevamente aquí En Suerte Cruzada Con mi hermano Rafael Descargando amenamente Con el invitado de este programa En particular Juan Carlos Ullauri Que es brother de mi pana Haga una pequeña descripción aquí del hombre Breve A Juan Carlos lo conocí hace unos seis meses Simpaticísimo Humilde Con los pies en la tierra Harto billete Camaronero Empresario Fanático No, no quería decir eso Fanático Ávido Conocer de los vehículos Tiene Lamborghini McLaren Se ha vuelto una sensación en redes Es como el Dan Bilzerian ecuatoriano Ah Me dice que no Que no diga nada Mira, yo te voy a explicar Lo que a mí me sucedió Yo ya voy a explicar Cómo lo conocí aquí Al nombre originalmente Pero íbamos a hacer hoy día Un programa en solitario Entre el genio y yo Y de repente Terminamos de comernos un arroz Con una fritada Y me dice en este momento Vamos a entrevistar a Juan Carlos Gullauri Y yo dije ya Eso va a suceder Entonces en este momento Esto no es que tiene una planeación Así extrema Este es un programa Que se maneja de una manera potente Y también un poco improvisada Hoy íbamos a hacer uno De los dos Las sentadas que hacíamos solos Pero aquí el hombre Ya había invitado al hombre Y yo dije Esto es lo mejor Que nos puede suceder En este momento Porque a mí me parece súper raro Conocer a alguien A través de un teléfono ¿No? ¿Sí me explico? Porque claro Era Este de aquí es el sticker De Ullauri Y aquí tengo seis stickers Más de Ullauri Y yo escuchaba en San Morondón Porque yo había Recién venía Yo vivía en Quito Mucho tiempo Cinco años Después ya estaba en Guayaquil Y nunca he sido muy San Morondoneño Pero entonces comencé A estar junto a alguien Que estaba en esta zona Y me enteré Que tú eras este ícono Dentro de esta civilización ¿No? Entonces era como Y este es el último video Y yo dije Pero ¿Quién es ese man? Entonces Eso es que yo te quiero preguntar Ñaño ¿Quién eres tú Dentro de esta nota Y cómo has llegado A los teléfonos de este pueblo? ¿Cómo estás? Primero que nada Buenas noches Bienvenido hermano Buenas noches Buenas noches Sí ¿Cómo estás? Mi amigo aquí De Ignotis ¿Cómo es? ¿Dipnosis? ¿Por qué? ¿Dipnosis? ¿Cómo es? ¿Dipnosis? ¿No? Él es de hipnosis No, no ¿Cómo se llamaba El lugar del estudio? High noise High noise High noise High noise High noise Pero Juan Carlos Es la primera persona Que lo pronuncia bien Porque es Z al final High noise High noise Aquí con los chicos De high noise Bueno Primero que todo Gracias Gracias por la La apertura Y por la invitación Aquí Bueno en realidad ¿Quién soy yo? Yo soy un Un tipo que vive El mundo de frente Y en realidad Hasta cierto punto Pienso yo que La gente me ha llegado A conocer Como dice Mi buen amigo aquí Genio de mente Por las redes Por los carros Como tú dices Por un teléfono Cosas así Pero hay algo Detrás de eso Ya Hay algo Detrás de eso Que es mi parte humana Ya Que esa es la que La que a mí me ha permitido Como tú dices A través de un teléfono El permitirme ser yo Lo que yo soy Porque hay muchas personas Que no No entienden Mi forma de ser Sí Una de esas Es mi madre Ya Claro Pero 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 como te digo Como le digo a mi mamá No le digo O sea A mí el ser real Es lo que me ha permitido Como te digo Darme el cariño El respeto Y lo que tú me dices A través de un celular Sin saber quién es él Pero detrás de esa persona Hay una persona humana Buena de corazón Sencilla Ya Sencilla Sí Mi mamá me dijo No digas mucho Que eres humilde Porque te pueden humillar Ni que eres sencillo No lo digas Deja que la gente lo diga Demuéstralo Y eso es lo que se ve Obviamente cuando ando por plazas Por discotecas Bares O por la calle Claro Entonces veo el cariño De la gente Pero ya no es tanto Por lo que Porque si estoy en un lugar Me dicen a mí Juanca Una foto Yo ya Tómate con el carro No, no Es contigo Entonces ya va Más allá de eso Pero es loco Llegar a ¿Cómo fueron los primeros momentos En que tú Comenzaste a descubrir El poder del video De agarrar un teléfono De hacer un video Y ver que comenzaba A dar la vuelta Y que ¿Tú cómo te enteraste Además que la gente Los estaba viendo? Bueno, en realidad Esto es una anécdota Que tengo Con mi socio Y gran amigo Hermano Jimmy Ballestero Porque cuando yo Tenía mi cuenta En Instagram La tenía Obviamente Era restringida ¿No? Ya Era una cuenta privada Y yo ya había comprado Habíamos comprado Una Urus Ya Jimmy Había hablado mucho De mí En las redes Me sacaba Y llega un momento Que me dice Jimmy Juanca Dice La gente cree Que tengo un amigo Imaginario Ya Porque yo tenía 400 seguidores Ya Así mi cuenta Era privada Claro privada No era nada Claro Tampoco es que me conocen Ni nada Y bueno Entonces me dice Abra la Abra la pública Ya Abra la pública Dice Para que vean Que el capitán existe Que no es un amigo Que yo me imagino Entonces bueno En ese momento Yo la abrí Como mi cuenta Es orgánica Totalmente Yo no compro seguidores Y la abrimos Hace unos Dos años Dos años Ha tenido un crecimiento Bien rápido Y de que yo la abrí Obviamente Me cayeron Todos los seguidores De Jimmy Ballesteros Ya 2500 3000 Para ponerte en contexto Jimmy Ballesteros Es de Rossati Motors Es el que importa Los Maserati Los Lamborghini Y todos los supercarros El 90% De los supercarros Pues no No carros de lujo Sino supercarros Él los importa Y de donde Y de donde se conocieron Con Ballesteros Bueno Justamente En esto De los negocios Todo empezó Como un sueño Pero la amistad Arrancó De que tú le compraste Un carro En negocio En negocio En seriedad En puntualidad Le digo Sabes que Jimmy Mira te voy a comprar Este carro Un carro Obviamente no es de 100 mil Ni 200 mil Y le digo Y te doy mi palabra Que te lo pago En 3 meses Ya Coge mi cheque Y esta es mi palabra Aparte del cheque Olvídate Es mi palabra Y ahí siguió Claro porque Cuando tú haces negocio Así de esa magnitud Y con esas Esas cifras altas Ajá Y tú respondes Y quedas bien Te ganas la confianza De la otra persona Y el respeto Y la admiración Y eso continúa Y continúa Nos admiramos los dos Vamos un poquito Más atrás Claro entiendo ¿Por qué tienes plata? ¿Cómo hiciste tu plata? Trabajando No Yo si lo sé Porque soy tu amigo Pero quiero que la gente lo escuche O sea hay mucha gente que Por ejemplo hay gente que me dice a mí Dice Capi Dice este Yo te admiro bastante Dame un consejo Yo o sea Yo en realidad Yo tengo Soy de las personas que tiene ventaja Ajá Que tiene ventaja Un privilegio Y siempre yo digo La gente que te manda a soñar Es la gente que tiene ventaja Ajá Que tiene detrás una herencia Que tiene detrás Una fábrica Una estructura Que se yo Claro una estructura Pero la gente que te tiene que mandar a soñar En realidad Tiene que ser la gente que en realidad empieza de abajo Ya Por ejemplo Pagani De los carros más famosos del mundo Ajá Era el limpiador y barrendero del Lamborghini Ya Y hoy en día Él hizo los paganes Porque él sabía toda la Sabía todo lo que es la mecánica La ingeniería y todo Todo el origen Él aprendió todo siendo barrendero Claro Entonces esa gente es la que te puede mandar a soñar Ya Entiendo Hasta cierto punto Este Conozco gente Aquí mismo Tú puedes decir por ejemplo El señor Lucho Novo Era betunero Ganó lotería Vino acá Y ellos pues obviamente son gente que viene de abajo En la parte de uno Uno viene con ventaja Pero uno tiene un mérito también El cual es De que uno Obviamente No desaprovecha la oportunidad Ya Ya No la deprecia La revaloriza Y la mantiene Y eso es lo que yo he hecho Pero a mí Prácticamente Yo he tenido el privilegio De decir que A mí me lo han dado Pero no lo he desperdiciado Claro Lo he podido mantener Y tengo en la industria del camarón Como Te digo Son 12 años Claro Tengo volando Avionetas Con una compañía de aviación 23 años Y tú estudiaste para pilotear Tuve que estudiar Tuve que estudiar Aquí en Guayaquil Sí, sí Tuve que estudiar En realidad yo no soy mucho de sueño Sueño con lo que puedo alcanzar Y con mi realidad Siempre he sido así Y es más La vida me ha dado cosas Que ni me he imaginado Y una de esas es volar Pero son cosas Talentos que tienes tú Y que tal vez tú nunca te imaginaste Porque yo nunca me imaginé Volar un avión Claro No es que yo soñaba El que soñó Soñó Yo no Simplemente fue La necesidad Que después se convirtió En una pasión Ya Y tengo 23 años volando Como te digo Claro Tengo una compañía De taxi aéreo La cual la mantengo vigente Y me mantengo activo Volando 23 años Claro Y lo disfrutas como siempre Lo disfruto Porque Es un talento escondido De los muchos que tenemos Y yo tampoco soñé Ser camaronero Yo quería ser veterinario Bananero Lo que era mi padre Pero por circunstancias De la vida Pues me tocó Desviarme por este lado De acá Ya Y sin embargo Mira En cosas que no soñé Pude tener éxito Claro Pero hay una similitud Entre volar Y entre el tema De los carros O sea Si sientes también Una cercanía A las máquinas Mira Yo a veces iba a Miami Y veía un Lamborghini Y yo nunca decía Algún día voy a tener Uno de esos No Nunca Porque yo sabía Hasta donde podía llegar Hay personas que me dicen A mi Capi Cuando te compras un jet Nunca ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero Ni la plata Para mantener un jet Y yo sueño Con lo que puedo alcanzar Me quiero comprar un turbo Él dice Sí Que es diferente a un jet Ya ok Porque eso está dentro De lo que alcanzo Ya Entonces a mi no me gusta Soñar con lo que no puedo alcanzar O con lo que alcanzó Alcanzó el otro Y yo no envidio Yo admiro Entiendo Dependiendo de la persona que sea Tú eres como un rockstar De Instagram Eso no Mira Te cuento una Te cuento algo Este En realidad Esto empezó Como una joda Ya Como tú dices Y yo me di cuenta Que en esto Te van a amar O te van a odiar Es así Claro es así Si eres transparente Y eres como tú eres Si yo veo Que esto no me funciona Yo cambio de estrategia Ya Pero si yo veo Que esto me funciona Me va bien Bueno pues yo sigo así Y lo mejor Es ser tú Que no te quiten Tu identidad nunca O sea Y yo vivo así Ya Yo vivo un mundo En el cual Muchos quisieran vivir Pero no por los caos Ni nada Y no por lo que Uno es libre Claro Eres libre tú Yo conozco gente Que me dice a mí Juan Carlos Yo quisiera ser como tú Así Pero no puedo Porque esto 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 Claro Hay limitaciones Ya Entiende Entonces yo Eso Eso Esto Para mí no existe Preséntemelo No existe Claro Yo soy sin censura En todo Claro Tranquilo Directo Y relajado Exacto Y no le hago daño a nadie Ni nada Y tú vives aquí en Sambo Bueno yo tengo muchos lugares Donde vivo Vivo en Salinas Vivo en Cumbayá Ya Vivo en Sambo Y vivo en mis fincas Ya Lo que yo siempre he visto En tus historias Es que siempre vuelas tú Tú mismo vuelas Nosotros volamos Volamos nuestros propios aviones Oye Eso te quería preguntar Nunca te lo he preguntado Y también te lo escucho en las historias Tú nunca hablas en primera persona Tú siempre dices nosotros Cuando te refieres a ti mismo ¿Por qué dices nosotros? Porque yo esto no lo he hecho solo Esto lo he hecho con el apoyo de todos O sea tú eres un tipo agradecido Yo prefiero un ladrón que un mal agradecido Me lo dijo mi mamá Es una buena frase Mi mamá me dijo Prefiero un ladrón que un mal agradecido Buena frase Muy buena frase Y lo que más hay es mal agradecido Y la gente que está contigo Es la que siempre desgraciada Mira a mí me han hecho de todo en la vida Pero en mi corazón No hay rencor Odio ni resentimiento Y disfrutas de trabajar con esa gente Pero mantienes una relación con ellos Que solamente es laboral O hay algún grado de panadería Con ellos Totalmente Cuéntale eso Yo disfruto como tú disfrutas tu trabajo Ministra Hace un rato Que esto no es un trabajo Es un deleite Entonces yo también me deleito Haciendo lo que hago Entonces me disfruto Y me gusta siempre no ser jefe Ser líder Ya Y ser líder es ser bueno Claro Es ser como Equitativo con tu gente Tú vas a mi finca Y ahí están mis empleados Que me pueden ver Todo se viraliza Todo se sabe Y ellos viven como yo vivo Ya Porque yo para tener éxito en la vida Tuve que pensar como empleado Eso él siempre me dice Que él con los empleados Viven igual ahí Ya Y que incluso en los fines de año Hay unos bonos increíbles Regala carros Y a mí me parece increíble Que debería aprender mucho empresario Como él trata a los empleados Eso es lo que él me cuenta Claro Porque sí En mi experiencia Yo a veces me sorprendo De otros De otros empresarios Que tienen empleados O empresas grandes Digamos Que tienen empleados Y que no los tratan bien Pero esos sí son Los primeros en quejarse Cuando hay una ola De una ideología Que no les conviene Siempre Cuando hay Después viene el comunismo Y se ponen bravos Pero Ellos son los que están causando El problema Pues porque no hay una empatía Si tú te mantienes así Y creas un ambiente distinto Entonces yo por ejemplo En mi caso personal Trabajan 22, 7 Los empleados ahí Ya Muchos de ellos tienen problemas Con sus mujeres Todos porque están lejos Ajá Entonces yo pienso Yo digo Bueno si yo le pongo Un televisor Al hombre Le pongo un aire acondicionado Porque así viven Ajá Él no está viendo el techo Imaginándose quién sabe qué cosa Entonces todos ellos Todos tienen televisores Todos tienen que Porque yo vivo ahí también Claro Entonces no es justo Que iba bien ellos así Claro Yo estoy viendo Claro estás ahí con ellos El jefe Claro Entonces tengo que dar el ejemplo Eso a mí me ha permitido Hasta cierto punto Como te digo Que la gente no me meta la mano Está bien Y que te trabajen al 100% No eso es de ellos Porque yo no les Lo último que les robo Es la felicidad Claro Y la esperanza Y la esperanza Porque ellos tienen la felicidad Y la esperanza De esperar algo siempre En sus utilidades Todo y ellos lo saben Y ellos saben mi realidad Y mi verdad Oye Ñaño ¿Cuál fue tu primer carro? Bueno mi primer carro La realidad que tuve Fue el Karma Revero Un carro Que Salomón Si lo han conocido a Salomón Muchos Un youtuber Salomondrin Salomondrin Bueno yo con Salomondrin Yo le mandé a él Una cuña fuerte Él la leyó todo Se quedó en stand-by Yo compré el Karma Revero Hace tres años ¿El segundo? No Ese fue el primero Que lo compramos Porque ese carro De ahí Era eléctrico Lo había hecho El diseñador Que hizo el Aston Martin Fisher ¿Y ese es eléctrico 100%? Tiene un motor de combustión Que carga la batería nada más Ah ya ok Pero en realidad Siempre maneja eléctricamente ¿Y ese carro lo importaron Bajo pedido o ya estaba aquí? Ahí lo conocí en realidad En realidad Ahí lo conocí a Jimmy Ballesteros Ahí lo conocí ya Mi socio hermano Ya Públicamente lo digo Ahí lo conocí Y bajo ese carro Pues obviamente lo compró uno Que es el presidente de Chile Ya Era Piñeiro Claro Y el otro lo compramos nosotros Que lo tenemos aquí El mío Ya Y yo lo compré Obviamente pensando En no tener el típico BMW Mercedes Que tiene aquí La gente común Entonces me compró un automóvil Tipo sedán Pero deportivo Pero deportivo Ese fue el primero ¿El segundo? El segundo que compramos fue Lo habíamos comprado Ya en la pandemia Es más había gente que hasta creo que se nos burlaba Que no Que no Que no Que ese otro ¿Y qué se burlaba? Que eso desarrolla Que eso quiero saber Hay gente que se burlaba Decía Bueno Y ese cago A la final Que esto Que lo otro Y había gente Incluso inmadura Que hasta Llamaba Escribían Y ya Se burlaba Y la realidad Del carro ¿Pero qué te decían? ¿Pero de qué carro era primero? Eso come mierda Eso era laburo Como quien le dice Ah Capi Pura fantasía Pura mentira Eso no Así Pero ¿Cuál es el carro? La Urus La Urus Entonces la Urus En realidad nosotros la trajimos La teníamos aquí Ese Urus vino especial Lamborghini Urus La Urus negra La que estábamos El tercero Y de ahí El tercero lo compramos por accidente Se fue el huracán Ya Porque cuando compramos ¿Cómo se compra un carro por accidente? Eso me encantaría a mí Cuando eres emelecista Compramos un carro Cuando eres emelecista Ajá Ajá Cuando eres emelecista Cuando eres emelecista Cuando eres emelecista Compras un carro por accidente ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué? Porque habíamos comprado la Urus Todo Ajá Y teníamos un Lamborghini gris Nuevecito Todo genial Que nos venía y todo Entonces como yo soy emelecista Yo veo ese azul eléctrico ahí Y le digo Jimmy Y le digo ¿Qué hace ese carro aquí? Lo están vendiendo De verdad Lo compro ahorita Igual que la Urus ¿Cuánto costó ese? No Eso no se dice Entonces le digo Y le digo Le digo Jimmy Y le digo Ponme en contacto ahorita con el dueño Entonces le digo Mire Álvaro Le digo Yo le ofrezco comprarle este carro Y le pago a sí mismo A tres meses Usted lo cobra Y ta 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 Pimpomp Entonces compramos ese carro Y cuando vinimos acá Voy a aquí Todo el mundo pensaba Que era de Nacineme Ya Pero es eléctrico Eléctrico Azul Eléctrico Eléctrico O sea Más emelecita no puede ser Claro Es increíble No tienes idea de lo que es ese carro En ese carro Lo trepamos genio Y bueno Vamos a hacer con él Un reto ahí ¿Y tú vas al estadio? Nosotros vamos al estadio Siempre vamos a Espera El último carro Y el cuarto carro El cuarto carro fue el McLaren El McLaren 765 la colección Grafique Ya McLaren 765 la colección Pues ya ese es un carro ya de carrera Es más tenemos una competencia Creo que en 15 o 18 días En Yaguarcocha ¿Y tú corres también esos vehículos? Los vemos Bueno Ahora lo vamos a correr Porque el carro lo hemos comprado para correr Hay una carrera que viene ahora acá En Yaguarcocha Y vamos a correr Va a correr Va a correr Número 1 Sí Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 ¿Dónde nosotros vamos a morir? No ¿De dónde? Un pinto pique aquí Un pique aquí Más allá Que aquí es ProCol Sí Esto es una recta larga Claro Tiene varios Este es el majo Andrés se va a asustar Andrés se va a asustar Suave 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 Qué huevo Suave 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 Suave, suave. Ahí no más, ahí no más. Ahí no más, ahí no más. Andate a la hora. Oye, ¿qué? ¡Bájale! ¡Qué fuerte! Ya no aceleres así, maricón. La calle es muy chiquita, maricón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué haces, chaval! No, me acabe. Yo también, ¿qué crees? Lo que no acelera es así, escuchalo al mando Solo anda recto, no lo muevas Ya, 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 hay un carro, hay un carro, baja la velocidad Esto es una locura Yo nunca había ido a un carro así en esta velocidad, mi ñaño Oye, si me despertaron nuevas neuronas en el mando, si sabes Oye, el cerebro te cambia hoy Se te mueve Se te mueve el mate, ¿no? Sí Porque es otra velocidad del mundo, pues Un mando no está acostumbrado a esta huevada De verdad Qué destino Se siente como ir en un avión Es como ir en un avión Qué rico ese sonido Hijo de puta Oye, el sonido este es más bacán Que el del manglar, el maricón No, el manglar no suena El manglar es competente Se hace más y más carrera El antiguo Claro Claro Esto es la más para poder La gente come mierda que él tenga esos carros aquí Ahí Yo diría un 75% de personas que admiran y les parece bacancísimo como a mí Ajá ¿Ya? ¿Por qué qué dice la gente? No, que esos carros son para tenerlos en Miami ¿Cómo así, hueputa? ¿Por qué yo no tengo derecho a comprarme un supercarro en Ecuador? Claro ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo amo los carros Me encantan esos carros Son obras de arte No son solo carros Ya son obras de arte ¿Por qué yo no puedo tener ese carro aquí? Toda gente que no ¿Por qué compra esos carros? No comas mierda Cómpratelo tú Y si no tienes plata No jodas Claro A mí me lo han dicho No sé Yo he visto gente vomitar al lado mío ¿Vomitar? ¿De qué? De envidia Cuando están hablando Y que este Y como que No puedo No puedo más Se van vomitando Eso es comer mierda Gente envidiosa Conco envidioso Él se compra Y se viste Y se pone lo que le da la gana Claro Eso te quiere decir Ese look australiano Que tú tienes en el pelo Somos surfistas ¿Cuál es tu inspiración? Somos surfistas también Ah, bello Claro, somos surfistas Hacemos muchas cosas Entonces, claro Lo peor de todo es que ni Miami lo compran Pues no Qué más barato Claro Ni Miami lo compran Ni Miami lo compran Pero es duro ese golpe Todavía sigue Es que son 40% de impuesto de importación de un vehículo Bueno, si Si ya te vale 400 Acá te vale 800 Claro Es duro el golpe Pero no No es culpa de la casa No Es culpa de las leyes Son de las leyes de acá Oye, vi que estás vendiendo el huracán, ¿no? El huracán lo estamos vendiendo Ese regalo Yo te lo pago en tres meses ¿Sabes que quiero hacer una rifa? Pero no me creas mi palabra Mira, mira, yo estoy con la locura esta ¿Qué es lo que pasa? A ver, a mí hay mucha gente que me escribe y me dice Juanca, yo me voy a comprar un carro como esto Pero yo lo he ubicado siempre, ¿no? Y te digo, o sea ¿Y qué te digo a la gente? No, si tú tienes una esperanza ¿Qué es una esperanza? Una herencia atrás Ajá Pero si tú sabes que no tienes nada más que una acá y otra acá O sea, no sueñes lo que nunca vas a alcanzar Claro Y no te enfermes ni te amargues Porque no cualquiera puede ser Messi No No Tienes que vacilar No cualquiera puede ser el campeón No, no, no cualquiera, ¿si entiendes? Entonces Y la vida está hecha así Que las redes Ha despertado Hasta cierto punto En la gente Esa ansiedad de tener Ajá Porque todo se enseña Todo se enseña, claro Todo lo que vemos ahorita Siempre ha habido Pero antes Nadie lo tenía a la palma de la mano Ahora sí, pues Entonces ahora como Entonces la gente obviamente Se ilusiona Ajá Y hay gente que se ilusiona en falso Y muere Hay gente que Conozco que ha muerto soñando Y murió solo soñando Claro Yo quisiera que Yo quisiera, te digo la verdad Y parece cursi lo que te voy a decir Pero yo quiero un mundo más justo Pero Yo quisiera eso, sí Para mí no quiero nada, Genio Claro Para mí yo no quiero nada A mí Dios me dio cosas que yo nunca me imaginé Claro Ya Ajá Una de esas es volar O sea, yo cual no me imaginé Ni en fiebre, pues no Claro Entonces yo te digo ¿Qué le pido a Dios ahorita? Salud Salud y vida Claro, y frío Nada más Nada más El resto ya Dios lo ha dado Ya está Bello, me gusta Me gusta Me gusta porque te siento que lo dice de corazón Ya está Y cuando ya lo tienes Ya tienes que dejarlo ahí No lo molestes Ya no pidas más Te vi en una relación reciente con una colorada Que estuviste un tiempo No importa No hombre, ni nada de eso Estuviste, terminaste Ahorita estuviste con otra chica Tú eres un hombre A ti te deben llover las peladas, ¿no? Eh... ¿Sí o no? Bueno, tampoco somos feos, ¿no? Ja, 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 ja Creo yo, ¿no? No, 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 no Entonces obviamente Tenemos un plus Rociadito Tenemos un plus ahí, ¿no? Hay un plus Hay un plus Hay un plus No solo el carro, no No solo el carro No, no, no El carro no da tampoco Y aparte que eres transparente Y eso es lindo Sí, yo hago reír mucho a la chica Tú eres auténtico Eso es bueno Yo la hago reír mucho a la chica Y gritar Oye 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 Y nunca invitas Mira que me dejan allá Oye, ¿y nunca invertirías en fútbol? Eh... Bueno, siempre tengo amigos Muchos amigos Y ellos me están Me van a escuchar Le van a saber Tengo muchos amigos Y la verdad, la verdad Es que Yo casi no No soy mucho de sociedades Ya Me gusta irme solo siempre Ya, ok Sí, eso me gusta de ti Pero yo no tengo soledad Ya ¿Qué quiere decir? Yo voy solo a un lugar Pero ya estoy con Diez, quince tigres al lado Claro Entonces yo nunca estoy solo Le dije un día A un gran amigo mío Compadre, pana del alma Jaime Iván Cavier Le digo, mira Iván Le digo, yo Puedo andar solo Pero yo no tengo soledad Claro Porque yo Hoy estoy aquí Mañana estoy allá Y yo Cuando veo la cama Es solo para dormir Ya Porque yo me levanto A las cinco de la mañana No el día no me alcanza ¿Y en dónde haces el amor? En mi arco de tiro ¿Ah? En mi arco de tiro ¿En qué? En el arco de tiro En el arco de tiro ¿Dónde haces el amor? En el arco de tiro ¿Cuál es el arco de tiro? Obviamente, pues el lugar no yo O sea, pues no Claro Es el arco de tiro No, pues es arco de tiro también Claro O sea, yo llego Pero yo ahorita Ahorita en lo general No, no, no tengo relación Porque es muy complicado Sí, es complicado O sea, es mi estilo de vida Ya ¿Cómo te hiciste pana de Cavieres? Con Cavier Hicimos pana Hace En el año 94 Ah, ya Harto tiempo 93 Cuando estaba Iba al Perulla Ya O sea, es tu pana de años Somos hermanos Ah, bien ¿Tu padrastro cómo se llama? El doctor Esteban Quirola Todo el mundo lo sabe Lo digo públicamente Claro, sí Pero tú eres heredero por Ullauri, ¿no? Por Ullauri y por Quiñones Por Ullauri y por Quiñones Mi mamá Jenny Quiñones Claro Es que lo quiero aclarar Te lo hago en pregunta Porque yo sí lo sé Pero porque lo quiero aclarar Porque la gente No sabe que tú eres heredero Por tu propio apellido No, no, sí Hay gente que sí lo sabe La mayoría Sí Nosotros crecimos siempre bien así Nosotros en Puerto Bolívar Crecimos En un Cuartito con Los negros Ajá Pero yo tenía un plus Que era blanco Y era Quiñones Ah, claro Blanco y Quiñones Y cuando le decía Hasta luego le digo a los negros Que yo soy Juan Carlos Yador Quiñones Los negros creen que me le estoy burlando Y lo digo negro Porque yo también soy alma negra Ya Y ellos saben como yo hablo Ya me conocen ahora Entonces creían que me le estaba burlando Tenía que sacarle cédula Antes No, si yo he visto que eres íntima de la que te vende las conchas Ah, no, yo la conozco Y te la piqueaste una vez Desde que tenemos 16 años Yo le hice casa Ah Le hice casa Ella sabe Le hice casa, le hice techo Y ella es Es algo especial en mi vida Eso es Machala, ¿no? No, es aquí Al final de la Pedro Pablo Gómez Tú comes concha ¿Pero de qué? ¿Estás hablando de concha prieta? Lo que pasa es que yo soy bien amigo Como unas conchotas así Cuéntanos Yo soy bien amigo de los barcelonistas La mayoría de mis amigos son barcelonistas Yo soy emelecista Cuando te presento las conchas Entonces Evander Rivera con esto carabalí ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una persona de pueblo Y hasta cierto punto A mí el pueblo me mantiene vivo ¡Ah! Por fin lo dijo Esa es la frase de él Hasta cierto punto Esa es su frase en Instagram Siempre El pueblo me mantiene vivo Siempre que habla dice Sí El pueblo me mantiene vivo Es una linda frase Porque la gente te aguanta Ajá Y la gente dice Pero mames buen dato Y... Claro, claro Hasta cierto punto Al bandido sensibiliza un poco Claro, sí El ser como tú eres No hay nada mejor Entonces bueno y fuimos Vamos a comer acá Y fuimos a comer ahí Eso fue Me acuerdo por los carros Porque yo he tenido carros Cada cuatro, tres años cambiaba Sí Entonces yo me acuerdo Que eso era En el año noventa y... Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Sí, noventa y ocho Por ciento cincuenta Entonces llegábamos a comer ahí Y eran unas patemulas Ya Y... Y... Y la negra miosa Que ahorita es así Era flaquita Era flaquita O sea yo vivía enamorado de ella ¿De ella? Ella es uno de mis amores Ya Entonces... Y lo he hecho públicamente Entonces... Y ella vende cocada Ya Entonces... Ahí empezamos ahí Desde ahí Esa es mi familia Y yo llego ahí en mi Lamborghini Llego en mi Uro Llego en mi McLaren Llego como sea Es más estuve la semana pasada ahí ¿Y dónde queda esto? Eso queda... Justamente al frente del Estadio Monumental Pero pasa a las diecisiete Antes de las dieciocho Ya Pedro Pablo Gómez Al final Al final Eso se llama la... La cevichería El Gato Ya Entonces ahí van todos los futbolistas La fregué Con todas las muchachas Todas las modelos Ya Siempre van ahí Ya ok ¿Por qué? Porque ahí nadie viene Ya ok Que yo voy a ir a comer allá Eso está increíble Claro eso hay que ir Eso hay que ir Es turístico Es turístico Claro Ahí nadie te hace daño Claro Ahí nadie te hace daño Y la concha es increíble Es que yo soy... La patemula Con sangre Con sangre Al cerebro Al cerebro Claro ¿A cuál cabeza? A las dos Eso Va a pensar y una para actuar Claro está bien Bien dicho Hay que ir a probar ¿Sabes dónde? Yo nunca he ido a comer Me llevo a conocer desde afuera Un pan amigo Hay un lugar que se llama La Tía Estela Que es de... Yo no sé si es de la mujer De Holger Quiñones Me parece o de la prima No tengo clara la jugada Pero ahí venden guanta Ah sí sí Venden guanta Es con Centro Sur Claro Holger es mi tío ¿Ah sí? Claro es mi tío Ellos son del Triunfo Ah ellos son del Triunfo Claro Ellos me conocen todos ellos Encocado de guanta ¿Qué es esa mierda? La guanta no... La guanta es un herbívoro Un animalito Un animalito De la montaña De la montaña De la montaña Es un herbívoro creo que se sabe Ah finísimo Solo come hierbita Solo come hierbita O sea que... Yo me comí... ¿No ha comido guanta? Yo me comí una atropellada Porque un pan atropelló una guanta sin querer Yendo a Olón pero desde Manaví Y llegó con la guantita Pero estaba intacta Solamente la golpeó Y la dejó sequita Entonces tenía solamente daño interno No estaba cortada por fuera Ni sangrando Entonces era como... ¿Qué le pasó? Yo en esa época era dueño de un restaurante Que se llamaba Las Tangas En Manglar Alto ¿No sabía eso? Claro con Isabel Pérez ¿No sabía ese tema? Para hablar con un hermano Entonces tac 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 Limpiaron esa guanta Perdieron un carbón La pusieron al carbón Y yo te digo la verdad Hasta hoy en día yo no me he comido una carne igual en mi vida ¿Qué? Te lo juro Y blanquita Es blanquita la carne Es como la de la iguana Se te deshace en la boca ¿Has probado iguana? Claro Es el majar de los asiáticos Yo no he comido iguanos ¿Dónde puedo comer iguana? En cualquier chifa de Guayaquita En mi finca Solo en mi finca puedes comer iguana asada Sigue sin llevarme a tu finca Iguana asada Es que yo ahí tengo Iguana asada Iguana asada Chuta que increíble Tu tema Este man tiene una verdadera Un ángulo culinario interesantísimo Conoce las mejores cochas de Guayaquil Y come iguana asada Osea estás hablando de un nivel ¿No? ¿Escorpión? No, nosotros somos estauros ¿Cortuga? ¿Cómo? ¿Qué es Tauro? Es Tauro No es escorpión Yo he comido escorpión frito en México Oye para las chicas que te ven ¿Eres soltero? Bueno, sí, somos solteros Somos ¿Cuántos tú y cuántos más? Yo siempre hago en plural ¿No? Siempre hago en plural Somos solteros Me encanta eso Nunca me la mando solo A mí no me gusta ganarme la gloria solo Ya, está bien Hay gente que Yo siempre he dicho Trabaja como un trueno Y la gloria se lleva a otro Si suena bien, ¿sabes? Suena bien A mí me gusta siempre la gloria Que sea en conjunto Yo he crecido en conjunto En conjunto Yo solo como animal Hasta con la sociedad Yo ya tengo identificado todo Ya Y todos de frente Pero yo entro porque Ya, uno ya sabe Claro, ya sabe Entonces uno hay guerras Que ya no hay para que ir a las guerras Ya, ya uno ya sabe Entonces, si a ti te saludan ¿Cómo te saludan? Tú tienes que responder como sea Ya, ok ¿Qué mensaje le mandas a todos esos millonarios Pero que están endeudados Hasta las Hasta las mismas Con sus tarjetas de crédito Que hablan mal de ti? Eso, millonarios Mándale un mensaje Tírale una descarga No, 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 no Pobre de ellos Primero que nada La deuda no le deseo a nadie La deuda es dura, ¿no? Creo que es el infierno más grande Hoy en día Yo no lo sufro mucho Si sabes Y creo que es el problema Y la razón de muchas desgracias De familias hoy Las deudas Ya, pero no te las saques ¿Le vas a tirar una descarga O vas a hacer Lo que es que no es para la bola? Que vendan todo Que vendan todo Y de lo que les quede Vuelvan a camellar Obviamente pues ya Ya tengan para vivir Pues una vida más holgada Ya Pero ellos tienen que vender todo Aparte de lo que venden Pues obviamente Si vendo en 10 Obviamente tengo que pagar 7 en deuda Me quedan 3 Claro Entonces con esos 3 Yo creo que les alcanzo el sobra Si hoy fuera el último día De tu vida ¿Cuál sería el último plato Que te comerías? Una pata de mula Una pata de mula Una pata de mula Allá de Jimmy Con sangre así enorme Esa es tu comida favorita En el mundo Eso es lo que a mi me carga la batería Para seguir viviendo Y esa te la comes Tu te la comes solamente pura con limón No mas Si solo pura con limón Chato No le echas nada mas Nada nada Como Dios mando a la regla Como vino directa Ya ok Todo bien Eso es cerebro Ya te dije Y te gusta mas la concha negra O la concha rosada Bueno la que yo te digo Esa es rosada Es rosada Claro si Y eso es de mar verdad Eso es de mar Patemullo es de mar De manglar De lodo El lodo Claro es totalmente Oye si te la sabes La parte científica Totalmente Me hiciste perder el camino Estaba pensando en estas cosas Que seria disparar con potencia Fue con todo No estuvo increíble Todo esta bien Todo esta bien Pero si estamos en la parte Es que esto es un tema de todo un poco Es una ironia Que piensas en Nacib Neme Nacib Neme Un buen empresario Como dice que eres Emel Exista Te pregunto pues no Exitoso en su momento Exitoso Osea ahora ya no Exitoso Ya no esta Y ya no esta tampoco Pero el equipo esta golpeado no Si esta golpeado Esta golpeado Porque obviamente esta mal dirigido Ese es el problema Esta mal dirigido Y bueno obviamente Tiene que venir alguien con Y te metes a la boca el pollo Esa era mi pregunta Espera Y viajar te gusta Si te gusta viajar de vez en cuando A mi lo que mas me gusta Es viajar hacia ese aquito Ah si Si Ya Porque yo cuando A mi me encantan los aeropuertos Ya Entonces yo llego en un aeropuerto Esto es para el alcance de cualquiera Paga 18 dólares No creas que el capitán No vas para entrar a la sala VIP Pagas 18 dólares Sea efectivo Sea tarjeta Entras Tienes todo para tomar Claro Tienes todo para comer Si Entonces yo digo bueno Como te dicen que tienes que estar Dos horas antes del vuelo Entonces yo voy tres horas antes Ya Entonces yo ya como Tomo Bebo Me he hecho amigo de cuatro o cinco Niñas hermosas Claro Lindísimo Increíble Tu usas la sala VIP para compartir Como yo soy Cualquier cristiano Inmortal lo puede hacer Con 18 dólares Claro Y le sale Y no sale caro Sale bien pues Sale bien porque hasta se toma Las copitas de vino Claro Es como un Bufet baratísimo Dios mío pues Claro En el hito vale 55 Claro Entonces Y coges Y yo digo bueno Ahí cuando acuerdo No da el tiempo Cuando acuerdo yo ya llego ya Bueno siempre me gusta viajar en primera clase Ya A mí no me gusta mucho esperar ni nada Yo pago un poquito más por primera clase Estás adelante Tranquila Entonces bueno voy Y como nosotros somos pilotos siempre Entonces Casi siempre nos conocen los pilotos Ya Claro Entonces ellos nos invitan a la cabina Todo pero lamentablemente no podemos grabar ¿No? Ya claro Porque ellos los sancionan y todo Y eso me gusta y me gustan los hoteles Ya Yo me encantan los hoteles Obviamente Yo no paso de Salinas por ahora No pasamos de Quito Por esta cuestión de trabajar Oye pero tú te vas a ir a vivir a Mónaco Escuché por ahí Vamos a hacer un curso De una lanchita Un bote que hemos comprado ya ¿Qué bote es ese? Cuéntanos por favor La gente lo sabe Un Lamborghini Entonces vamos a hacer un curso allá a Mónaco Yo no conozco Mónaco Pero veo los cabos míos que pasean por ahí Claro Toditos Toditos ¿Y pericurso de qué? ¿Es una lancha de velocidad? Es una lancha No Es una lancha Es un bote prácticamente de paseo Con camarote y todo 63 pies Ah de 63 pies Y van a aprender a manejar ese animal La idea es ser yo el marinero Ya ok Bello La idea es que nadie Como yo manejo mi avioneta ¿Y dónde vas a parquear ese yate acá? Lo pondremos en la isla Puzná ¿En Puzná lo vas a tener? Sí ¿Tienes piscinas ahí de camarón? ¿Qué marca es? Sí Con el drenado ¿Tú crees que en algún momento Los tres podemos estar tomándonos algo helado En ese yate en el río Guayas? Si hoy estuvimos aquí Mañana vamos a estar allá Qué belleza Escúchame Ya que no quiere dar Tú sabes que el man es sencillo Suave Y se cuida las espaldas Este es un bote Lamborghini Ajá De que solo hay 63 en el mundo Ya Y lo tiene uno de esos 63 Es Conor McGregor Esa maravilla se está trayendo él Y eso se llama 63 de eslora ¿Cómo se llama eso? No, 63 es el año que Perrucho Lamborghini Ajá Condó Lamborghini 6'3 Ah, habla serio Y 63 El largo La longitud de pies Ya, ok La longitud de pies que tiene Entonces son 63 pies Y el número de cantidad de peladas que entran 63 también Claro, sí Más nosotros tres Es un bote muy grande Es un bote muy grande Es que eso me parece increíble O sea, porque hay unos barcos en los cuales uno puede pagar un billete e irse de fiesta en Manta En Salinas Hacen unas fiestas prepagadas y arman unos relajos ahí con Tecno y toda la jugada El otro día estuve viendo un poco de publicidad Pero era publicidad engañosa porque se veían unos barcos pero eran en Europa Sí Yo quiero ver unas notas de aquí Claro Es que, bueno Ya vas a ver, ¿no? Porque 20, 22 años no has visto lo que ves hoy A Machala íbamos Y el problema era por las niñas, ¿no? Ajá Porque las niñas siempre se iban con nosotros Decían, ¿cómo puedes andar con ese puerteño? Que anda con los negros Y esto y lo otro Pero nosotros éramos Un negro blanco Claro, claro Éramos más bonitos que toditos Claro Y teníamos los juguetes Claro Teníamos los plus, todo O sea, no éramos feos Claro No éramos feos para nada Para nada No éramos feos Entonces Antes más guapos Claro, claro Pero ya teníamos todo Teníamos todo Entonces era la pelea por eso, ¿no? Claro Entonces, obviamente me expulsaban, pues, los sufridores Pero las niñas siempre, pues, bailaban por uno Y nos iban a ver al puerto Entonces hay gente que ya aprendió a mí a quererme por lo que tú eres Claro Porque lo que yo tengo no le sirve a nadie Es como la muchacha La muchacha dice Bueno, a mí no me sirve el Lamborghini El Lamborghini No me da, no me da esto Yo lo que quiero es arreglarme Quiero esto, quiero otro Entonces se van con el asiento cincuenta Que ese sea flojo Ya, claro Porque acá no da Entonces Es un comparativo, como te digo Ya Tenemos empresas deportivas allá Ya Manejamos centros de rendimiento Tenemos proyectos por hacer allá Vamos a hacer un bar Nos va a tomar allá La gente allá, como te digo A nosotros nos cree Y eso es lo importante Que la gente te cree Eso es importante Ahí avísanos para asociarnos Así sea algo chiquito Claro No, no sé Nos asociamos con ese de retobar Entonces nosotros caminamos para allá Y ahí sí dice nosotros Yo quiero salir en el bar Yo quiero salir a pasear en ese barco Claro No, eso Ahorita como te digo Nosotros Dios mediante Viajamos para Mónaco Hemos Ya ¿Y cuánto tiempo van a tomar ese curso? Ese curso es de cuarenta y cinco días Y vas a estar ese tiempo allá Es bastante tiempo Va a estar lindo eso Bueno, Mónaco dicen que Mónaco O sea, haz de cuenta Haz de cuenta Porque yo no conozco Pero hoy en día Todo puedes conocer Claro Sin ver Claro Solo con oír O escuchar O ver Bueno, en los teléfonos Como tú dices Entonces, bueno Haz de cuenta que Mónaco Tiene doscientas hectáreas Nada más Es el lugar más caro del mundo Sí sabes Bienes y raíces Es el lugar más caro del mundo Sí Y claro Y no es paraíso fiscal No es paraíso fiscal No, no hay como No hay como Es imposible Porque hay mucha plata Claro, hay mucha plata Legal Ya, claro No hay impuestos No hay impuestos No hay impuestos Sí, no hay impuestos Bueno, nosotros desearíamos vivir En un momento ahí Ya, entiendo Fuera de nuestra cuna Ya Fuera de nuestra cuna ¿Tú tienes guardaespaldas? Sí Dios y mis ángeles Bello Nada más Claro Pero sabes que Ahí aplica más que nada A ti te mantiene vivo el pueblo Es la cosa Es la cosa Porque tú eres un tipo sencillo Hasta cierto punto, genio Hasta cierto punto Porque la maldad también Está macabra Está macabra, sí Está macabra la maldad Y tienes que También tú, como te digo O sea, el perfil bajo Ya no puedo tener Es imposible Claro Escúchame Ajá Ya vamos cerrando Así que Quiero que le digas algo ¿Les quiere decir algo a la gente? ¿Algún mensaje? ¿O estamos bien ahí? No, no Yo, muchacho Primero que nada Yo quiero agradecerles Porque te soy sincero Esto empezó por una joda Y a mí hay gente Que me dice a mí siempre Mira Juan Carlos Te hago esto No, no, no Si yo no quiero ganar plata Dios mío es una joda Entonces yo quiero agradecerles Sinceramente Porque a mí la gente A mí me Yo siento que me quiere bastante Sí te quiere Me quiere bastante Y quiero también Hasta cierto punto Pedirle perdón a la bruja Ya Porque yo Hasta cierto punto Tenía conceptos Diversos Y pensaba que ellos Hasta cierto punto Me daban palo y todo Pero siento que también me quieren Claro Te quieren bastante Porque voy a lugares Y tengo experiencias Con gente que De la nariz para arriba Y han terminado en mi casa Farreando Y Entonces Entonces toda esa gente Que yo Obviamente Mirando a la cara De los ojos Yo como que le daba duro Decía a esta gente Borda Que esto Que lo otro Pero Pero no, no veo Que hay mucha gente Que Que no tanto Es que tenga dinero Porque lo vi las patas Arriba Al mismo club La unión Y ni cuatro monedas Le caen Sucede Pero tienen el tato El peregrino Y la nariz alta Claro Y esa gente No me hacía el feo Entonces yo decía Bueno, esta gente también Siento que me quiero Y bueno, quiero darle un agradecimiento Como digo A todos mis seguidores Que me quieren Y que siempre El 99.9% Es positivo En sus comentarios Está bien Y gracias a ustedes Ha sido lindo Conversar contigo Nos vas a deber Un segundo round Estamos a la orden Si te vendrías A un segundo round Claro Segundo round Podemos hacerlo Próximamente Vamos a hacer algo Como Maluma Que lo hace con Pero nosotros en Salinas ¿No? Viendo atrás Maluma hace Nueva York Con su Con su bota Hace con los dominicanos Vamos Atrás están Las torres que ya no existen Pero están ahí Claro Nosotros nos ponemos Con Salinas atrás Y hacemos algo así Juan Carlos Te luciste hermano Muchísimas gracias Gracias a todos Los que sintonizaron hoy día Les mandamos un abrazo gigante Y estén pendientes Que se viene mucho más Genialmente Andrés Crespo Se despide